¿Cómo establecer una meta, eliminar los obstáculos del camino y lograrla? Fueron las palabras con las que iniciamos el primer video que publicamos en nuestro canal de YouTube en este año que está por terminar. Después grabamos este segundo video sobre cómo mejorar tu autoestima a través de los 6 pilares de Nathaniel Brandon, dado que sin una buena autoestima es muy difícil concretar un proyecto exitoso. Además te mostramos un método de productividad para que aproveches mejor tu tiempo y evites que esas metas que te hiciste a principio de año se vayan por el caño. Pero enfocar todos tus esfuerzos en alcanzar metas a futuro no lo es todo, porque en la vida cada minuto es un milagro que no se repite, por eso también publicamos este video donde te inspiramos a que disfrutes al máximo el momento presente con todos tus sentidos. Y a partir de ahí publicamos esta serie de videos, 7 creencias negativas que pueden arruinar tu vida, cómo ser un conferencista auténtico, cómo eliminar las muletillas o palabras de relleno al hablar, 7 ejercicios para mejorar y proyectar mejor tu voz cuando hables en público, y después te hablamos de las 5 mentes que van a dominar en el futuro para que dediques tiempo a cultivar cada una de estas fortalezas en tu persona, los 10 errores más catastróficos al hablar en público y cómo evitar caer en ellos, cuál es la conexión entre crecimiento personal, comunicación y liderazgo, y 7 sencillas técnicas para que elimines el pánico escénico definitivamente. Pero no nos quedamos ahí, luego hicimos este video para retarte a utilizar tus habilidades para hablar en público de manera positiva, buscando el bien de la humanidad. Y por si estabas en la universidad o realizando presentaciones en tu trabajo, grabamos un video sobre cómo exponer correctamente en público. Después decidimos hacer videos más enfocados a inspirarte, las 5 personas clave en tu vida que te ayudarán a triunfar, cómo convertirte en un líder auténtico o una líder auténtica, cómo vencer la tartamudez con herramientas y ejercicios efectivos, los fundamentos de la inteligencia emocional y cómo aplicarla a tu vida diaria para obtener resultados de excelencia, 5 errores fatales que nunca debes cometer en una presentación. Y para ti que estás utilizando las redes sociales con el fin de compartir tu conocimiento y experiencia, te presentamos el marketing de contenidos y te dijimos cómo puedes aprovecharlo al máximo para llegar a cada vez más personas con tus publicaciones. También hicimos un video para fomentar la participación de las mujeres en las diferentes profesiones con el fin de promover la igualdad de género. Después te presentamos una serie de estudios científicos sobre qué tan efectivas son realmente las afirmaciones positivas. Te hablábamos de la fortaleza mental y cómo tú puedes entrenar tu mente para triunfar. Los 7 errores más comunes al hablar en público que te hacen perder credibilidad. ¿Y qué tal este video donde te compartimos la estrategia de grabar tu propio desempeño para ser mejor en todo lo que haces? A lo largo de este año nuestro principal objetivo ha sido ayudarte a ser mejor en todos los aspectos de tu vida, para que te conviertas en un modelo a seguir y seas capaz de provocar cambios positivos en las personas en tu entorno. Por eso tratamos también el tema de cómo hablar y escribir correctamente, cómo desarrollar el hábito de la lectura y qué libros debes leer para mejorar tu vida. Y finalmente, en nuestro video anterior sobre información y motivación, te presentamos 5 técnicas específicas que tú puedes aplicar para inspirar a más personas al compartir tu conocimiento y experiencia con el mundo. Como puedes ver, los videos que hemos traído para ti en este año, tienen como finalidad cautivarte, guiarte e inspirarte a ser una mejor persona en todos los aspectos, para que así logres obtener grandes satisfacciones, para que tu vida esté llena de significado, para que seas más feliz y para que logres convertirte en un ejemplo de inspiración para las personas que te rodean. Después de repasar todos estos videos que hemos publicado en este 2016, yo puedo notar una gran diferencia entre el primero del año y el más reciente que hemos publicado, el cual refleja una mayor claridad y calidad. Lo cual significa que también nosotros hemos logrado un crecimiento y eso me hace sentir muy satisfecho y motivado a continuar creando más videos junto con mi socio Víctor Pérez. Así que si tú aún no vas al día con nuestros videos, ve a la página crecimientopersonal.tv entrando del enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, donde encontrarás una lista ordenada que contiene todos estos videos que te acabo de mencionar. Sin duda ha sido un año lleno de experiencias, y realmente deseo de corazón que de estas fechas tengas muchos éxitos y alegrías que celebrar junto a tus seres queridos, y que recibas este nuevo año 2017 siendo una mejor persona, dando lo mejor de ti en cada actividad que realices, y manteniendo ese ardiente deseo por superarte cada día más. No te pierdas los nuevos videos que vamos a crear para ti en este 2017. Haz clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones presionando aquí en el icono de la campana para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video.